Bueno Gabi, le entras en la historia del Celta con este primer gol, ¿cómo ha sido? Bueno, creo que primero que todo quiero agradecer a la afición, a todo el mundo que vino hoy. Creo que sin su apoyo y sin toda la fiesta que se vivió hoy no hubiésemos sacado el resultado que sacamos. Para mí en lo personal el primer gol lo visualicé muchísimo. La pelota parada era un sueño, es mi primer gol en pelota parada y nada mejor que hacerlo en mi debut y representando a este gran equipo que estoy representando hoy. ¿Había presión por tanta gente o no? Bueno, lo estábamos hablando muchísimo con las chicas, nos reunimos varias veces para hablar, que más que presión, esto lo teníamos que vivir como una fiesta. Dejar la presión de un lado y disfrutar de lo que estábamos haciendo, de lo que íbamos a vivir y que ha sido una experiencia increíble para cada una de nosotras. Camila, sí que habíais hecho algunos vídeos, algunas promociones aquí en Balaidos, pero era la primera vez que jugabais a la pelota de verdad en Balaidos. Cuando salte al campo veis 6.500 personas en las gradas, ¿qué se siente? Bueno, ninguna se lo esperaba durante la semana, estábamos hablando de números y tal y decíamos, no sé, de repente vendrán 500, 1.000 y salir y ver que habían 6.500 personas, pues para nosotras fue más que nada una motivación para saber que lo teníamos que dar todo en cada minuto durante el partido y de nuevo agradecer que por eso fue el resultado. Es bonito llegar ahora y hay que mantenerse, ¿no? Ya, claro, ahora enfocarnos algo más en lo futbolístico, primer partido de liga, es importante sacar los tres puntos con todo lo que conlleva, el estar aquí en Balaidos y tal, pero lo importante era eso, sacar el resultado de los tres puntos y de aquí para adelante. ¿Nos costó un poco más por las dimensiones del campo? Bueno, creo que tuvimos la suerte de que en Amadroa tenemos una cancha natural que es bastante parecida a Balaidos, entrenamos ahí durante la semana y creo que se nos dio muy bien y lo supimos utilizar a nuestro favor. Ayer Vicky Vázquez decía que estabais aún en construcción, en proceso, en un proceso de crecimiento. ¿A qué nivel creéis que estáis y cuánto creéis que podéis llegar a mejorar? Bueno, yo creo que apenas estamos empezando. Hay muchísimo talento en este equipo, todavía yo creo que se le hizo muy difícil a Vicky sacar un once porque todas estaban listas para este partido y lo seguirán estando en los siguientes. Creo que hay muchísima competencia dentro del equipo y eso nos ayuda a todas a mejorar en el día a día. Y bueno, espero que esto sea solo el comienzo y que a lo largo nos mantengamos y mejoremos. No fui yo primero, pero fue un golazo. Bueno, muchas gracias, la verdad es que sí, somos un equipo muy nuevo, estamos empezando y todas hemos formado parte de este equipo, aunque ellas no pudieran jugar en el campo siempre nos han estado animando, igual que la afición, que nos han dado por vencidos. El gol llegó en los últimos minutos, estuvimos todos sufriendo y gracias al apoyo de tanto ellas, la afición, cuerpo técnico, pudimos conseguir los tres puntos en el primer partido de Liga y en la historia de las Celtas. Eso, poña Ana, que también hay una ratificación de aposta que hiciste en muchas jugadoras por estar en este proyecto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que si te llama el Celta no puedes decir que no, aunque da igual que tuvieras otras ofertas, el Celta es el Celta, el mejor equipo de Galicia y como gallega, que mejor que representarlo. Es un honor, la verdad, lo venía comentando con mis compañeras, que todo el esfuerzo que dedicamos por jugar a este deporte, tardes en las que no podemos salir con nuestros amigos o dedicar a otras tareas, compaginarlo con los estudios, todo ese esfuerzo ha merecido la pena solo por el día de hoy, de poder vivirlo, de poder jugar, de poder ganarlo, de poder vivir la afición. Entonces, nada, todo ese esfuerzo ha merecido la pena solo por el día de hoy. Ana, le preguntábamos ayer a la capitana, a Lara, cómo ha vivido estos meses de locura desde la creación de las Celtas, a saber que ibais a jugar en Baradiros y ahora un Baradiros con 6.500 personas. Yo es que desde el día que se creó, aún no sabiendo si iba a estar o no dentro del proyecto, vivo en un sueño despierta. Es que no sé cómo expresarlo, porque lo vivo todo con una ilusión. Me levanto pensando en el Celta, me acuesto pensando en el Celta. Yo, de verdad, que es una ilusión. Lo vivo todo como si fuera mejor que un sueño, incluso. Nunca lo podría haber pensado así. Pero una futbolista puede saltar el césped de Baradiros con Olivera Bastellanos. ¿Lo has visto seguramente tantas veces en la grada? Bueno, bueno, eso es otra cosa. El otro día estábamos ensayando, yo llorando perdida. Y dije, bueno, me tengo que concentrar porque tenemos que jugar. Hoy no lloré, pero estuve a puntito. O sea, una emoción por dentro. Yo no podía. Llevo toda la semana con un hormigueo en el cuerpo que no... Bueno, Vicky, primero la pregunta futbolística. ¿Tres primeros puntos? Porque a pesar de toda la festa son tres puntos los primeros. Sí, la verdad es que después de esta grandísima festa que acabamos de ter, creo que es más importante de todos. Son los tres puntos que empezamos ganando esta competición. Es súper importante para afrontar a semana que ven, a siguiente, a seguintes de más. Así que nada, importantísimos tres puntos. Importantes también por lo día que foi. Empezar ganando, creo que es súper importante. ¿Trimiades un poco, sobre todo los corpos técnicos, que a festa superase un poco a rapazas? Un poquinho, quizás sí, porque al final es un poquinho abrumador. Tanta xente, tantas cosas diferentes. Pero bueno, sí que es cierto que ao longo da semana fuimos traballando para ter focos de atención, para no desviar en ese tipo de cosas. Y al final creo que se conseguiu. Ese triunfo da Celta, da Celtas, é do fútbol femenino. Máis de 6.500 personas. A verdad de que me estaban comentando agora mismo ese dato, a verdad de que é unha pasada. O sea, é increíble. Poder vivirlo dende dentro, máis pasada todavía. ¿Pudís imaginar esa respuesta del celtismo? Bueno, un poco con el día a día me lo podía imaginar. Pero tanto, la verdad es que no. La verdad que tanta gente sí que no me lo esperaba. Pero bueno, fue espectacular. Sobre todo ese aliento que nos daba en esos momentos era una pasada. Creo que ayer nos comentabais tanto tú como Lara que cuando faltasen fuerzas, cuando flaqueasen las piernas, que la grada se iba a poder empujar. Al caso de los goles en los últimos minutos, ¿qué porcentaje de esos goles se llevábamos por la grada? Pues yo me atrevería a decir que ha sido un 70-80% que al final cuando te están alentando desde fuera parece que tienes más gasolina, parece que puedes más y al final esos rechaces que quedaban ahí al final por un poco por ímpetu y que la gente te está empujando es como que tienes un poquito más de fuerza. Entonces creo que el porcentaje es muy alto. ¿El equipo te gustó más en la primera parte, en la segunda? Bueno, creo que fuimos de menos a más. Al final los nervios del principio creo que son totalmente normales. Primera jornada, balaídos, al final todavía estamos construyendo todavía, así que es cierto que el equipo fue a más. Pero bueno, contentísima con los tres puntos, con el comportamiento y con la actuación de todas y cada una, así que es con lo que me quedo. Quizás en la segunda parte el resultado fue corto para méritos, ¿o no lo ves así? Puede ser, puede ser, porque al final creo que se jugó prácticamente todo en campo contrario y las tuvimos, las tuvimos y al final para mí sería injusto que no acabase entrando. Al final entraron dos, podría haber entrado alguno más, pero bueno, aún así contenta con el resultado.